A esos grandes amores que nacen desde la época, desde la primaria. Nosotros desde que estamos en la primaria ya nos enamorábamos por ahí. Con todo nuestro amor para toda la raza que va a la escuela, dice por ahí, así, cantamos. Todas las canciones que tú has compuesto, la que a ti más satisfecho te deja. La que tú siempre quieres recordar, cuando te piden recordar una canción tuya, cuál es la que tú... Para hablarles de este tema, vamos a remontarnos al lugar de origen donde se pudo crear esta melodía, esta canción conocida por todos. Hay una anécdota hermosa de amor. Cuando uno está, niño va a la primaria, siempre todos los niños nos enamoramos de la maestra. ¿Te enamoraste de la maestra? De mi maestra. Cuando se casó, me dolió mucho. Madruga. Ya cuando pasa historia, yo me hago músico con los muchachos. La escuela primaria Francisco Garza Villarreal fue la primera edificación que se construyó en la cabecera municipal de Apodaca, Nuevo León. Allí estudiaron Choche, Javier y Erick Garza, los tres originales de Bronco. Sus cursos de primaria, los seis grados los pasaron en esa escuela. Después yo ando buscando una casita, tenía la manera de poder comprarme una casita, veo letrero, se ven de casa, me bajo, toco y era mi maestra. Y era mi maestra, de la que yo me había enamorado. Se integraría a esta institución primaria a finales de los años 60, solo para cursar los últimos dos o tres años que faltaban, ya que provenía de otra población donde estudió los otros años de la escuela primaria. Más sin embargo, ahí no fue donde conoció a sus compañeros que serían más adelante Bronco. Los conocería en la secundaria. Para esas fechas, yo recordando ese amor, le escribí una canción a ella. Ramiro no aparecía para nada en los proyectos del grupo todavía. De hecho, él vivía como a tres horas de Apodaca, en otra población también en el estado de Nuevo León. Pero, él aparecería muchos años después en el proyecto de Bronco. Esta escuela aún sigue vigente y seguramente le trae muchos recuerdos a los integrantes de Bronco que pasaron por ahí. Y ahí le dije y le confesé, mi amor, ya una señora ya grande, mi maestra, Chelita Treviño, le mando un saludote y yo un beso a mi maestra. ¿Cómo es tú? Y pues aquí está la historia, la historia completita de esta canción que tanto pide la gente en los eventos de Bronco. ¡Qué bonito que vamos a saludar a esta maestra! La maestra Chelita Treviño. Chelita que todavía vive allá en Apodaca. Vive en Apodaca y sí, sí, hombre, ahí está ella. Le compraste la casa. Le confesé mi amor y todo. Le compró la casa, la dejó en la calle. ¿Ah, sí? Y sí le compré la casa. ¿Sí? Sí, 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 mi maestra. Pero esa es la historia de cómo el destino, sin querer, sin querer, me juntó. Y yo nunca le olvidé a ella. No sé, era un amor extraño porque yo era un niño y ella era una señorita ya grande. Yo tampoco la olvidé a ella. Libros tontos. ¡No te duele! ¡HHH! ¡No te duele! ¡Sí!